Comienza el éxodo turístico de Semana Santa, la primera parte de unas vacaciones que este año ya no estarán condicionadas por las restricciones del COVID. Hoy, de hecho, las primeras procesiones, las de viernes, de Dolores, volverán a pisar la calle. Pero sí hay otro factor que puede determinar el alcance de nuestros planes, el precio del combustible. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la Nacional 6, en San Rafael, se encuentra uno de los accesos desde la Comunidad de Madrid a Castilla y León y es habitualmente uno de los puntos conflictivos en todas las operaciones salida. También en esta de Semana Santa, en la que se esperan 1,8 millones de desplazamientos por las carreteras de Castilla y León hasta el 18 de abril. Muchos de los conductores que están pasando por ese peaje han salido desde aquí, desde Madrid. La A1 y la A6 son las vías de salida de los madrileños que estos días visitan Castilla y León. El tráfico prevé 14 millones y medio de desplazamientos en toda España en esta campaña, casi el mismo volumen que antes de la pandemia. Y las Cortes se preparan para la sesión de investidura del lunes. En ese pleno, el candidato Alfonso Fernández Mañueco desgranará el contenido de su programa de gobierno de coalición. Laura Zembranos, ¿cuáles van a ser los ejes? Si la rebaja de impuestos, el blindaje de la sanidad o la lucha contra la despoblación, se espera que sean los temas que más tiempo ocupen en ese discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Además, hoy también se ha hablado sobre el acuerdo de Vox. Se ha pronunciado Núñez Feijó. Ha dicho que lo apoya y ha recordado la postura del PSOE. Lo que ha pasado en Castilla y León no sabe todo el mundo, sobre todo la gente de Castilla y León. Hay unas elecciones, el Partido Popular gana, hablamos con el Partido Socialista, que es la segunda fuerza política, le decimos si podemos tener su abstención para la sesión de investidura, la respuesta es que no. Y es noticia hoy, teniendo en cuenta de lo que venimos, que el precio de la luz se desploma. Y es así porque no es el gas, sino las renovables, las que aportan al mix energético. Pero no va a durar mucho. Y con energía renovable se produce el hidrógeno verde. Es un combustible sostenible en el que puede estar el futuro del transporte, el que puede ser la alternativa al gas en la industria. En Valladolid se va a levantar una de las plantas de producción más completas. En este club de alterne de Zamora se explotaba sexualmente a seis mujeres. La policía las ha liberado en una operación en la que ha colaborado la policía portuguesa. Hay dos detenidos. El ejército ruso vuelve a sembrar el terror entre la población civil en Ucrania. Es la estación de tren de Kramastorsk. Dos misiles han impactado contra ella cuando estaba repleta de gente. Hay decenas de muertos y heridos. El epígrafe común es la Semana Santa, pero no hay dos Semanas Santas iguales en Castilla y León. Y eso es lo que les mostraremos desde hoy con una programación especial. Las cámaras de Castilla y León Televisión preparan un recorrido por 17 municipios de la comunidad estos días para mostrar los mejores momentos de sus procesiones, retratar la belleza de sus pasos y la emoción de hermanos y cofrades. Será desde esta noche a las 10 y media. Y si hay una información codiciada ahora mismo es la del tiempo. Vamos paso a paso con las previsiones. Eduardo, ¿cómo empezamos el fin de semana? Esta tarde, Alejandra, seguimos hablando de cielos plomizos, incluso de algunas lloviznas. Pero el fin de semana la situación mejora bastante. Incluso los termómetros se acercarán a los 25 grados. Y el pronóstico, por lo tanto, para esta tarde nos habla de esos cielos grises, algunas lloviznas poco importantes, cota de nieve subiendo hasta los 1.900 metros y unas temperaturas máximas que bajan, pero se quedan alrededor de los 15 grados. La que ven es la señal en directo que a estas horas nos ofrece la sala de pantallas del Centro de Gestión de Tráfico. Estos puntos se supervisan porque desde hoy se espera mayor movimiento de lo habitual. Empiezan las vacaciones de Semana Santa. La previsión es que esos desplazamientos se concentren en dos momentos. El primero desde hoy y hasta el domingo. Así que nos vamos a asomar a uno de esos puntos de tráfico. Es la Nacional 6 en el peaje de San Rafael. Mariby Domínguez, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues comienza ya a notarse el incremento en la intensidad de tráfico en esta carretera Nacional 6, que es una de las vías de alta capacidad que atraviesa la provincia de Segovia y que conecta directamente con la comunidad de Madrid, comunidad emisora de muchos viajeros para estos días de Semana Santa. Por Castilla y León se espera que se produzcan 1,8 millones de desplazamientos en las dos fases de esta operación especial. Hasta el próximo 18 de abril, las vías de alta capacidad de la provincia de Segovia registrarán 240.000 de esos desplazamientos, 62.000 en esta primera fase que termina el domingo por la noche. Y mientras una parte de la población está o lo estará pronto en modo descanso, los grupos parlamentarios en Castilla y León se encuentran ahora mismo en plena ebullición. Se prepara el debate de investidura de lunes, que será en una única sesión. Hoy se ha trabajado en los despachos porque en las Cortes poco movimiento en los pasillos y entre esas intervenciones que se preparan, la que tiene todos los focos encima, la del candidato a la presidencia de la Junta. Laura Zembranos. Sí, esa intervención será el lunes a partir de las 12 de la mañana y en su discurso como candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se espera que repita temas que ya ha mencionado estos últimos meses, como por ejemplo la rebaja de impuestos, el blindaje de la sanidad o el apoyo al medio rural. Y también se esperan otros temas que a priori chocan contra las ideas de su socio de gobierno, de Vox. En este caso hablaríamos de la mención al diálogo social. 9 de julio de 2019, con estas palabras... Innovador, moderado y liberal. Definía su primer gobierno al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Un gobierno de transformación. Fue en su primer debate de investidura y este lunes será el segundo. Yo ofrezco un gobierno serio. Lo decía en su campaña electoral y por lo que le escuchamos esos días, también en la pre-campaña, su discurso de investidura estará marcado por aspectos como la bajada de impuestos o la lucha contra la despoblación. El impuesto de la renta lo vamos a bajar. Nuevas deducciones por residir en zonas rurales. Implantaré un cheque bebé. Elementos que en principio no parece que choquen con su pacto con Vox, donde ya se habla de reducción de los impuestos autonómicos. Si miramos de nuevo a la campaña electoral, uno de sus mensajes más repetidos... Hay que blindar la sanidad. Y por eso en el hemiciclo se esperan muchas referencias, tanto a la mejora del sistema sanitario y a la reforma de la atención primaria, como al refuerzo de los servicios sociales. Aquí, a priori, parece que hay sintonía con su compañero de gobierno. Más dudas hay en torno a las relaciones con los sindicatos. Ayer... Es evidente que el diálogo social tiene un papel esencial. Con estas palabras se distanciaba de Vox y se espera que en su discurso haya mensajes similares. También hay expectación en torno a cómo defender a la que es una de las prioridades de su socio. Va a haber una ley de violencia intrafamiliar. La respuesta la tendremos el lunes, en este hemiciclo, donde para su anterior discurso de investidura, Fernández Mañueco empleó hora y media. Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta con los votos de Vox, un acuerdo que el presidente nacional del Partido Popular ha respaldado en sendas entrevistas, anoche y esta misma mañana. Alberto Núñez Feijó remarca que el pacto con Vox da estabilidad en Castilla y León y pide no hacer prejuicios sobre la ley de violencia intrafamiliar que se presentará en los próximos meses antes de conocer el contenido. En una entrevista en Televisión Española, Feijó dijo que tendrá que respetar la legislación española y autonómica contra la violencia de género y que su partido va a seguir trabajando contra la violencia machista. Esta mañana en otra entrevista recordaba cuál fue la posición del PSOE en la reunión que mantuvo con Alfonso Fernández Mañueco. Lo que ha pasado en Castilla y León lo sabe todo el mundo, sobre todo la gente de Castilla y León. Hay unas elecciones, el Partido Popular gana, hablamos con el Partido Socialista que es la segunda fuerza política, le decimos si podemos tener su abstención para la sesión de investidura, la respuesta es que no. Y calificaba de broma la petición que puso como contrapartida. Una broma, que el Partido Socialista nos diga a qué hay que romper con Vox y el Partido Socialista gobernando con Bildu y Navarra. Por el pacto PP-Voxer ha preguntado anoche en Marruecos el presidente del gobierno. El hecho de que el Partido Popular ahora mismo en Castilla y León esté planteando un gobierno de coalición por primera vez en la historia de nuestra democracia con la otra derecha, creo que efectivamente si demuestra algo es que aún el Partido Popular no tiene resuelto qué relación tener con la otra derecha. Sánchez pide a Feijo mirar más a la derecha europea. Bueno, pues el PSOE de Castilla y León se refería esta mañana así al respaldo de Feijo al pacto. El señor Feijo esta mañana ha avalado el pacto con la extrema derecha en Castilla y León. Ha avalado también la puesta en marcha en Castilla y León de una ley de violencia intrafamiliar pactada con la extrema derecha que acabe con el consenso en la lucha contra la violencia de género. Pendientes seguimos como les estamos contando del estado de las carreteras. Casi medio millón de desplazamientos se esperan desde esta tarde y hasta la media noche del domingo en nuestra comunidad. Regresamos por tanto al centro de gestión de tráfico María Ramos para ofrecer una panorámica general de la situación a estas horas. Pues podemos deciros que hay tráfico fluido, normalidad y ninguna incidencia a esta hora. Aunque desde este centro de control de tráfico sí que vemos un incremento del goteo de coches. Aumenta la densidad de la circulación sobre todo en la A6 y en la A62. Aunque se irá aumentando progresivamente a lo largo de la tarde. En unos minutos a las tres, tráfico despliega su primer dispositivo especial para esta Semana Santa. Después de dos años en los que la movilidad ha estado condicionada por las restricciones de la pandemia. Nos dicen que el grueso de desplazamientos lo esperan a partir del miércoles por la tarde. En esa segunda parte de la operación especial de Semana Santa. Pero calculan que ya solo en este fin de semana va a haber casi medio millón de desplazamientos por las carreteras de Castilla y León. Bueno, pues llegamos a esta primera fase de la operación salida cuando cumplimos una semana con la rebaja del combustible en vigor. Aún así, los que se ponen en ruta estos días lo harán con los precios en máximos para una Semana Santa. La parada en este hostal en la autovía de Castilla en operación salida es un clásico. Cristian, entre café y café, escucha el mismo mensaje. Una validad, unos 80, dos euros casi era gasolina, una locura, una locura. ¿Cuánto es? 60 céntimos, más que el año pasado. Semana Santa es el momento del año con más desplazamientos. A los gastos de hospedaje y comidas y cenas se suma este año el del combustible para los viajes de la carretera con la gasolina a unos precios muy altos. Esta es la Semana Santa con el combustible más caro de la historia. La primera fase de la operación salida llega una semana después del descuento en las gasolineras. Y aún así... Mucho más caro, pero... Se nota, se nota que está más cara. Se nota, sobre todo, en trayectos largos. Son 700 kilómetros los que tengo que hacer alrededor y pues eso pone un gasto, claro. 80 para ir y 80 para volver. Al final, cuando antes nos salía 50 y 50... Pero estas vacaciones son también las primeras sin restricciones desde hace dos años. Hay que recortar para venir, pero venimos, está claro. Nos apetece porque llevamos muchísimo tiempo sin salir y bueno, pues tampoco lo hemos mirado. Lo que se mira con atención son los luminosos de las gasolineras. Aún así paran, repostan y siguen el viaje. Y están entre los protagonistas del día y ahora entenderán por qué. El viento que mueve los aerogeneradores y el sol que calienta los huertos solares son la causa de que hoy producir energía sea a precios de antes de la guerra de Ucrania, del 19 de febrero. El precio medio hoy es de 154 euros por megavatio hora, pero a partir de unos minutos entraremos en unos precios de los que ya casi no nos acordamos. Entre las 3 y las 7 de la tarde estarán por debajo de los 20 euros y de 4 a 6 a tan solo 7 euros. La causa está en lo que les decíamos antes, en la abundancia de viento y también de sol. Precisamente el sol, las plantas fotovoltaicas van a permitir instalar en Castilla y León un gran centro de producción de hidrógeno verde en el año 2024. Lo construirá la compañía RIC Energy para suministrar tanto a la industria como a la movilidad sostenible de autobuses y camiones. Se propone llegar a Portugal y a Francia. Se construirá por fases, por módulos en función del incremento de la demanda en este polígono de arroyo de la encomienda en Valladolid. Contará con toda la cadena de valor. De la producción eléctrica a la producción de hidrógeno verde, almacenamiento, compresión, distribución y hasta el cliente final. La energía necesaria para realizar la electrolisis del agua para producir hidrógeno procederá de las plantas fotovoltaicas que RIC Energy va a levantar en Castilla y León. 660 megavatios en las provincias de Zamora, Valladolid y Palencia. Uno de sus destinatarios será el transporte pesado. Movilidad, ya que hemos detectado que es una zona donde confluyen grandes ejes de movilidad, donde hay un número considerable de operadores logísticos, donde hay una puesta en muchas zonas urbanas de la zona por ser zonas de bajas emisiones. El otro gran uso será la industria como alternativa al gas. Pues puedan incorporar paulatinamente, dopar esta serie de consumos con hidrógeno de tal manera que se puedan reducir esa huella de emisiones. Y la geografía también es importante. Norte-sur, pero también comunicando Portugal con Francia. Todos estos proyectos crearán unos 1.500 empleos en su construcción y cerca de 100 en su mantenimiento. El 40% de las empresas de entre 10 y 49 empleados de nuestra comunidad ya ha solicitado el kit digital. Este bono de hasta 12.000 euros permite a pymes, micropymes y autónomos acelerar su proceso de digitalización. Pueden destinarlo a páginas web, comercio electrónico, factura digital o ciberseguridad. Cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y se puede solicitar hasta el 15 de septiembre. Está claro que las pymes deben digitalizarse para potenciar su tejido productivo. El reto de la digitalización es absolutamente imprescindible, es urgente. Es una herramienta fundamental para la competitividad y el crecimiento y por tanto para poder seguir asentado en su territorio y poder conseguir que el empleo siga. Es la declaración conjunta con la que se da por zanjada la crisis entre España y Marruecos tras el viaje de ayer de Pedro Sánchez a Rabat. Contiene el cambio de postura de nuestro país sobre el Sáhara Occidental, pero no recoge garantías de la soberanía de Ceuta y Melilla. El presidente del gobierno asegura que nuestra integridad territorial está fuera de duda y destaca que este acuerdo permite la reapertura gradual de las fronteras. La soberanía nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla. No solamente porque existe un compromiso del Estado, del gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Y en definitiva lo que hacemos es de alguna manera garantizar la gestión del fenómeno fronterizo en Ceuta y Melilla de manera concertada. En Ucrania siguen los ataques contra la población. El ejército de Rusia ha bombardeado con misiles una estación de tren abarrotada de civiles que trataban de huir. Ha ocurrido en Kramatorsk, en el este del país. Hay al menos 39 muertos y un centenar de heridos. Varios cohetes rusos han caído sobre los centenares de civiles que hacían cola en la estación de tren de Kramatorsk, en la provincia de Dones. Trataban de huir de esta ciudad del este de Ucrania cuando les ha sorprendido el ataque, que Moscú niega. Esta zona está siendo objeto de fuertes bombardeos por parte del ejército ruso, como también Kharkov y Mariupol, donde sigue habiendo intensos combates. En el norte, los supervivientes cuentan cómo han sido estas semanas de ocupación rusa. En este pueblo de Chernígov apuntaron los nombres de los muertos en las paredes del sótano de la escuela que les ha servido de refugio. El padre y el niño no hubo tiempo para enterrarlos cuando los dispararon, los dejaron a medio cubrir. En la región de Kiev buscan cadáveres entre los escombros, como en Borodianca, donde se teme que la masacre haya sido mayor que en Bucha. Es considerablemente más espantoso. Hay incluso muchas más víctimas de los ocupantes rusos. Por otra parte, se han difundido vídeos de soldados ucranianos que estarían ejecutando a militares rusos capturados. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, viajan hacia Kiev para reunirse con el presidente ucraniano. Casi el 84% de los españoles creen que Vladimir Putin debería ser juzgado por crímenes de guerra en Ucrania. Así lo recoge el CIS, que apunta a otros cambios sociológicos como consecuencia de la contienda. El 47% pide que España aumente el presupuesto en defensa. Y 6 de cada 10 encuestados creen que la Unión Europea debería formar un ejército propio. La Audiencia Nacional ha condenado por tercera vez al Partido Popular como partícipe a título lucrativo por una rama del caso Gürtel. Ha sido en la pieza sobre las actuaciones de la red de Francesco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El fallo dicta condenas para 23 personas. En Zamora, una operación especial de la Policía Nacional y la Policía Portuguesa ha logrado desarticular parte de una organización criminal que prostituía a jóvenes brasileñas en un club de alterne. De momento hay dos detenidos que ya han ingresado en prisión. Es más, con esta operación se ha permitido desmantelar la rama española de esta organización criminal que operaba también en Portugal y en Brasil, lugar de origen de las víctimas. Allí eran captadas y llegaban aquí para trabajar con promesas de hacerlo de camareras, pero otras sabían que venían a trabajar para prostituirse, pero las condiciones no eran las acordadas. La operación, como digo, sigue abierta, entre otras cuestiones, porque se han identificado a varios ciudadanos portugueses que se encargaban de vigilarlas, amedrentarlas y amenazarlas, si abandonaban la organización criminal sin haber pagado su deuda. Esta operación ha liberado de la esclavitud a seis mujeres, pero sabemos que quedan casos por identificar que nos obligan a seguir trabajando en esta línea. No todas las personas, no todas las mujeres han querido acogerse a la investigación, lo cual es normal porque estas mujeres tienen mucho miedo y prefieren seguir en el anonimato e incluso regresar a Brasil. Cinco jóvenes residentes en León han sido detenidos en el marco de esta operación, Rocaurum, por diversos robos en viviendas de varias localidades del sur de la provincia y también de Zamora. Se han incautado joyas, dinero en efectivo, herramientas o trajes tradicionales de la zona. El modus operandi se repetía en los asaltos, vigilaban que la vivienda estuviese vacía y entonces forzaban la entrada. Dos de los detenidos se encuentran ya en prisión. La nueva ley antifraude obligará a las empresas a adaptar su sistema de facturación para evitar dobles contabilidades. El objetivo es que no se puedan modificar ni destruir sus registros. En esta jornada, celebrada por el Mundo Diario de Castilla y León, se ha analizado su impacto en el sector empresarial. Habrá sanciones de hasta 50.000 euros para quien cometa alguna infracción grave. La oportunidad es buena porque la digitalización hoy en día no podemos pensar si tiene que ser o no tiene que ser. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero es algo que tiene que llegar necesariamente y lo que podemos esperar es que este proyecto también ayude justamente a las empresas a digitalizarse y a modernizarse. Todas las empresas deberán estar adaptadas a estos sistemas en un plazo que va a ser ciertamente prolongado, pero que tiene un límite naturalmente, que va a ser el 1 de enero del año 2024. Castilla y León notifica hoy 3.846 casos de coronavirus desde el pasado martes. Son 800 más que los que se contaron hace una semana. Sigue creciendo la cifra pese al descenso de pruebas. Además han fallecido 11 personas en los últimos tres días. La incidencia en nuestra comunidad está subiendo, pero desde hace semanas el foco ya no se encuentra ahí, sino en la gravedad de los contagiados. El consejero de Sanidad en Funciones afirma que la situación en los hospitales es ahora mismo positiva. A pesar de la incidencia tan alta, mucho más alta que en otras ocasiones, la incidencia sobre la hospitalización, tanto convencional como en UCI, es muy inferior y por lo tanto es otra manera de medir y es otra manera de tratar con la infección. Ahora bien, la incidencia es alta. El Hospital Universitario de Burgos, junto con tres hospitales de Madrid, ha comenzado a realizar un ensayo de un medicamento para el tratamiento del COVID. Una terapia por vía intravenosa que se va a administrar a pacientes ingresados en planta que hayan desarrollado un cuadro de neumonía grave por la infección. Neumólogos e internistas del Hospital Universitario de Burgos han comenzado un ensayo con un medicamento para el tratamiento del COVID-19. Los pacientes con neumonía grave desarrollada por la infección de la COVID recibirán tres dosis intravenosas de este nuevo fármaco. En estos momentos, afortunadamente, el perfil de pacientes al que va dirigido el fármaco pues es poco abundante, porque afortunadamente en estos momentos, aunque haya pacientes ingresados con PCR positivas para COVID, no hay muchos pacientes ingresados con COVID como tal. El ensayo se va a realizar durante este año con 30 pacientes. El objetivo del medicamento es evitar que el paciente acabe en la UCI. Valorar que sea un fármaco seguro, eso es lo fundamental y eso es lo que se va a mirar fundamentalmente en este estudio. Esta prueba clínica se está realizando conjuntamente con tres hospitales de Madrid referentes en enfermedades infecciosas. Esta unidad de investigación dispone de una unidad de ensayos clínicos fase 1 que muy pocos hospitales en España cuentan con ella. Si los resultados son positivos... ...cualquier fármaco que sea capaz de inhibir una vía inflamatoria sin producir una inmunodepresión que facilite otro tipo de infecciones sería muy bienvenido. El próximo año comenzará la segunda fase para valorar si esa respuesta es eficaz. Con esta ceremonia del río en Segovia, el pueblo gitano ha querido recordar a todos los que han fallecido en los últimos meses y han deseado buenos propósitos para todos. Hoy es 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Hay muchos perjuicios. Suelen mirar a todos por un igual. Hay en todas las etnias, en todas las razas, hay gente buena, gente mala, hay gente que se porta bien, gente que se porta mal. Y por desgracia, en la etnia gitana siempre nos miran a todos por un igual. Cuando faltan cuatro minutos apenas para las tres de la tarde, volvemos otra vez a las carreteras, donde está la información a esta hora con la operación salida de Semana Santa. En la A1 en Madrid se encuentra Sara Yuso. Sara, ¿qué situación tenemos ahora mismo? Pues Alejandra, como dices, en menos de cinco minutos arranca de forma oficial esa campaña especial de tráfico de Semana Santa que se va a prolongar hasta el día 18. Y en este punto en el que nos encontramos de la A1 junto a la A6, las principales vías de salida de los madrileños hacia Castilla y León, a estas horas la circulación es fluida. Pero en estos diez días, tráfico espera 14 millones y medio de desplazamientos en toda España, solo un 2% menos que antes de la pandemia, por lo que esta Semana Santa volveremos a ver las procesiones de coches en las carreteras. Además, esta es la primera operación salida con la nueva ley de tráfico en vigor, una ley de tráfico que, como saben, endurece las sanciones. Para comprobar que se cumplen las normas, 200 cámaras, 1.500 radares y 13 helicópteros vigilarán estos días las carreteras. En este puesto de la calle Especería de Valladolid llevan 70 años vendiendo palmas. Tras la pandemia regresan con las mismas ganas de llenar las calles de este típico símbolo del Domingo de Ramos. Y han mantenido los precios de 2019, que oscilan entre los 5 y los 15 euros. Hasta que llegue el Domingo de Ramos, todas las ciudades de Castilla y León van a celebrar desfiles procesionales. Hoy, viernes de Dolores, esas procesiones se van a vivir aún sin la masiva afluencia de turistas y de visitantes que sí se esperan para la próxima semana. En Zamora, tras el traslado del Nazareno de San Frontis que tuvo lugar anoche, las calles del casco histórico verán procesionar al Cristo del Espíritu Santo, una talla del siglo XIV. Todas las localidades de Castilla y León están preparadas para vivir la pasión. Diez días que se van a poder vivir en la calle o bien a través de los programas que esta casa, Castilla y León Televisión, les están preparando. Ya estamos metidos en unos días muy especiales que se nos llevan resistiendo dos años. Cada localidad tiene su Semana Santa, no hay dos iguales. Y esa diversidad es la que reflejará Castilla y León Televisión. Vamos a contar con 30 cámaras autónomas porque queremos, en esta ocasión, recoger cada uno de los momentos, de los hitos más importantes de las procesiones que vamos a emitir. De lunes a viernes santo, un programa especial de tres horas recorrerá los puntos más significativos, pero en los nueve días de pasión, realizaremos más de 60 conexiones en directo con 17 municipios de la comunidad para captar los mejores momentos de las procesiones. Y también ofreceremos certámenes musicales, la Misa Crismal de León, la bendición Urbi et Orbi desde Roma y, algo inédito, los santos oficios de los monjes de Silos. A muchas personas la presencia de la televisión les acerca a una realidad que no pueden seguir de forma directa. Y no solo en las siete, todas las ochos tendrán programación especial para no perderse nada de lo que suceda en las nueve provincias de Castilla y León. Ya se conoce el cartel del festival Simancas, Villa de la Música y Atardeceres en el archivo. Destaca la presencia de artistas del panorama musical nacional y también internacional. Esta quinta edición, del 30 de junio al 10 de julio, va a recuperar la normalidad tan deseada. Ya han dado la noticia que se quitan las mascarillas, el público totalmente de pie, que el festival es expansivo y es integrador. El equilibrio que hay en el programa es lo que le da una identidad de fortaleza. Fusionar el rap con el track, con el reggaetón, desde la movida a los 80, tener a Nachapó con nuestros queridos celtas cortos, Fangoria con Nancy Rubias. Y más música para terminar. Víctor Ruti, Robert del Piro y DJ Kaef vuelven a subirse a los escenarios con un nuevo disco. Backup es el resultado de dos años y medio de trabajo. El rap de este trío burgalés sonará en una gira que comenzará en mayo. Víctor Ruti, Robert del Piro y DJ Kaef regresan con más ilusión que nunca de reencontrarse con su público. Y qué mejor que lanzando un nuevo disco. Es el tercer trabajo de este trío burgalés que cuenta con una larga trayectoria unida al movimiento del hip-hop. Un backup, un disco que llevamos de elaboración dos años y medio así, ya que no estuvimos que cruzar por desgracia con la pandemia y no estuvimos que tomar todo con más calma y hacer las cosas como nunca las hemos hecho, con más tiempo y ha sido todo más trabajado en general. Un disco para el que han contado con colaboraciones especiales como la Mari de Chambao, Purenega y Diego Galaz, entre otros artistas. Han dado un peso muy importante al disco porque son todos músicos de calidad. Siempre hemos tenido colaboraciones, pero para este disco la verdad que son de gran reconocimiento toda la gente que sale y han aportado bastante calidad al disco. Su primer concierto lo darán el próximo 7 de mayo en Palencia. Pensamos que el público tiene muchas ganas también de que haya eventos, que haya conciertos, que haya movimiento cultural otra vez. Yo creo que la gente lo va a coger con ganas. En una gira que de momento recorrerá Madrid, Barcelona, Bilbao y Burgos, entre otras ciudades de España. Es todo por el momento. Les dejamos ahora con los deportes. Nosotros regresamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana y por favor, cuidado en la carretera. Adiós. No sé todo en la balanza para nada, pues nada va a cambiar por lo que es agua pasada. Cuántos hablan con tanto que callar. Puedes engañarres años, pero a mí ya no me engañan. Más allá donde la vista no alcanza. Lucha por tus sueños, nunca pierdas la esperanza. No fue alatar, perdí la confianza desde entonces. Guardo las distancias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay voces en la piazza, corta miseria, por la nona que nunca la habita en seria. Cuando uno llora, no produce el error. Es el ser humano que no se corta ni ve. Hay voces en la piazza. Hay voces en la piazza.